La Universidad Nacional del Callao, en coordinación con UNAR Proyectos, ha culminado un ciclo de conferencias realizadas desde diferentes puntos del país en la provincia de Chincha. Esta última ponencia se realizó en el Centro Recreacional Cultural del Dirigente Vecinal en Pueblo Nuevo, a cargo del expositor Edgar Celón Pintado Pazapera, y estuvo dirigido a docentes, administradores de las ciudades de Pisco, Cañete y Chincha. Las cámaras de Central Noticias dialogaron con el promotor de UNAR Proyectos, señor Víctor Eduardo Bendezú Hernández. Bien, buenos días a toda la comunidad chinchana. Efectivamente, la Universidad Nacional del Callao, a través de su director, el doctor Edgar Pintado Pazapera, viene desarrollando un ciclo de conferencias a nivel nacional. En realidad, la universidad está en una proyección de crecimiento a nivel nacional en ocho provincias del país, y ha venido desarrollándose este ciclo de conferencias en diferentes ciudades. El día de hoy concluyen este ciclo de conferencias acá en Chincha, y están tocando un tema muy interesante, que es una visión gerencial de las direcciones de las instituciones educativas. Es decir, mirar a la institución educativa como una empresa y gestionarla desde ese punto de vista para su crecimiento. Bueno, es importante justamente que se le brinde este tipo de capacidades a los docentes chinchanos. Háblenos un poco de los expositores que han justamente desarrollado cada uno de los temas. El doctor Edgar Pintado Pazapera es doctor en psicología, es doctor también en educación. Viene desarrollando su labor docente desde hace 25 años. Actualmente tiene la encargatura de la decanatura de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional del Callao. Ha sido también docente de la Universidad de San, en temas relacionados a gestión del talento humano. Es un experto en ese campo y tiene varias publicaciones también sobre gestión del talento humano, que es una de las nuevas tendencias sobre las cuales se quiere informar a los educadores. Porque una cosa era el desarrollo personal, la administración de recursos humanos y ahora la visión de la administración va por el lado de la gestión del talento humano. Es decir, reconocer en cada uno de nosotros todas las potencialidades que no estamos utilizando y sacarlas a flote para poderlas poner en el servicio de la educación, en este caso de la educación pública. Bueno, se ha manifestado que ese ciclo de ponencias culmina aquí en la provincia de Chinchaguinos, trabajos programados para el presente año también por parte de su institución. Sí, a partir de este ciclo de conferencias lo que también quiere hacer la universidad a través de su director, el doctor Edgar Pintao, es presentar la apertura de nuevas sedes. En este caso, Chincha ha sido favorecida con la apertura de una nueva sede de la Universidad Nacional del Callao, en la cual se van a desarrollar la maestría en gerencia educativa, otra maestría en gestión estratégica empresarial y un doctorado en administración. Estos servicios estarán ofrecidos y están ya disponibles para que los interesados del ámbito de Chincha puedan inscribirse y las clases iniciarse a partir del mes de abril. La duración de las maestrías con la Universidad Nacional del Callao es de un año. En el marco de la nueva ley se permite un año como mínimo y la universidad tiene un plan de 15 asignaturas para desarrollar estas maestrías de las que estoy mencionando. La duración de las maestrías